pues bien amigos una vez más nos encontramos aquí haciendo trabajo de frenos el cliente dice que rechina lo que noté es que los frenos están nuevos o semi nuevos pero él no está a gusto dice que hay un rechinido entonces como pueden ver se ven semi nuevos vamos a tratar de hacer el trabajo como siempre se ha hecho con paciencia con calma y ver si podemos eliminar ese rechinido parece que trabajaron en este hace tiempo el tipo de televisión no no se ve muy bien y eso lo que estoy tratando es de pues de resolver el rechinido pero realmente muchas veces por alguna otra razón principalmente en estos tiempos fríos el producto comienza a rechinar este en las mañanas cuando está uno pisando el freno por primera vez rechina y ese es este tal vez el cliente es algo que no sabe pero vamos a tratar de explicarlo muchas de las veces si el trabajo está mal hecho ya lo noté hicieron un trabajo mal 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 y aparte de eso tiene que ir atrás la gente de atrás parece que está tirando aceite le va a tomar un pequeño vídeo se lo va a mandar tira aceite como que al dueño de esta vez no le gustó como fue realizado el trabajo otra cosa este recuerden siempre con seguridad poner su jack por el jack stand trabajar bien y en este caso como vamos a levantar las dos secciones al mismo tiempo le puse una atrás una especie de como de ladrillo o bloque o tal y que como le quieran llamar que nuestro léxico lengua española es muy diversificada lo que uno le llama tabique otro ladrillo te lo puede poner otro nombre entonces asegúrense poner el pedal del freno el freno de emergencia o de parking que le llaman y poner algo atrás vuelvo a repetir esto fue hecho fue mal hecho vamos a tratar de hacerlo bien el cliente que es satisfecho y ver si solucionamos el problema de rechinilas a ver si nosotros nos queda un poco mejor el trabajo ya que el trabajo que realizaron definitivamente estaba muy mal hecho y a lo que dice el cliente que quedó muy satisfecho y quiere saber si podemos mejorar este problema pues vuelvo a repetir el freno aparentemente los horas encontrarán bien las pastillas y había cosas ya ha sido usado pero realmente el cliente no está contento entonces este vamos a proceder a quitar los dos lados y vamos a ver qué tal queda les pudo repetir recuerden asegurarse de seguir las medidas de seguridad nunca hagan un trabajo sin haberse asegurado de primero tenerlo asegurado y que no haya ningún problema más después que la venta esta es la primera parte segunda parte la vamos a a descubrir unos minutos más como pueden ver aquí en esta segunda parte del vídeo si podemos ver los frenos más en detalle se ve que son semi nuevos el cliente está insatisfecho no sé qué está pasando solo vamos a chequearlo como les repito vamos a desmontar todo vamos a volver a armar vamos a poner los lubricantes que sean necesarios y darle una una chequeada una vez más ver qué pasa pero o sea técnicamente lo veo bien pero el cliente no está satisfecho como les repito quiere que al final de estos revisamos atrás sólo vamos a hacer esto y vamos a ver qué pasa al final otro pequeño videíto atrás que lo que pasó realmente y mandárselo al cliente para que se lo lleve a su o a la persona que hizo este trabajo como no está satisfecho pero quiere que la regla en esa parte de atrás me pido que solo haga los cambios de adelante los frenos de adelante vamos a hacer lo posible y adelante no te inquietan ya que esto no te quitamos ya que están allá muchas segurantes que nada no te voy a proceder a traer el otro se va a poner vamos a continuar trabajando como pueden ver en esta parte del vídeo lo que notamos es que las balatas están súper rayadas puede ser que sea parte del rechinido del ruido que se escucha pero no sabemos lo que sí sabemos que el disco está súper súper dañado estas son las consecuencias de no cambiar un disco cuando le ponen los frenos nuevos eso es lo que queda vamos para otro lado al otro lado del disco para que vea qué tan rayado está y continuamos